En la nota que sigue vamos a ver la visita que el presidente del Consejo Deliberante de San Isidro, Carlos Castellano, efectuó a la sede. Un lugar distinto para disfrutar de la Copa del Mundo. Está bueno el lugar, está bueno para el encuentro, está bueno para que esto esté acá en San Isidro. Bueno, nosotros somos un partido importante, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, somos un partido importante. Que desde mi punto de vista, que era un poco lo que le decía a Carlitos Castellano, hay un gran caudal de fuerza, económicamente muy importante, pero hay otro caudal que también pertenece al partido de San Isidro, que no nos tenemos que olvidar, y este tipo de cosas creo que es un puntapié para darle apertura a otra clase que también habita en el partido de San Isidro, y es importante. El fútbol es pasión, el fútbol es la posibilidad de encontrarse con amigos, que durante 90 minutos todo lo que estamos viendo en el partido nos sentimos técnicos y discutimos apasionadamente, pero bueno, es lo lindo, ¿no? Argentina lo vive con mucha pasión, San Isidro tiene mucha pasión por el deporte, de hecho sus vecinos lo muestran todos los días ocupando los espacios públicos con actividades deportivas, recreativas, la vuelta al hipódromo, la vuelta por el bajo, la vuelta por el golf de San Isidro, por el golf de Villa de Lina, bueno, son todas cuestiones que nos vinculan, los campos de deporte, los más de 6 campos de deporte, la posibilidad de tener muchas escuelas deportivas, de fútbol, de tenis, de natación, de rugby, de hockey, de gimnasia, todo eso busca vincular a la sociedad de alguna u otra forma al deporte y construir a partir del deporte valores, el deporte es un buen canal para educar también en valores, porque establece reglas de juego, porque construye solidaridad, porque en muchos casos fija límites, fortalece la cultura del esfuerzo, son todos valores que es bueno que la sociedad recupere y preserve, la idea es construir ciudadanía por distintos canales, el deporte también es un buen canal y la vinculación con otros vecinos, que en este momento vivimos todos la pasión del fútbol y de un mundial, también es una forma de acercarse y de siempre tener un ratito para charlar de algún problema que tenga San Isidro, de buscarle, encontrar la vuelta para resolverlo o para estar cerca de los problemas y de las necesidades que tienen los vecinos o los barrios. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los vecinos a que se acerquen, a disfrutar de las distintas actividades culturales que se desarrollan en el Consejo Deliberante, ahí en 25 de mayo y 9 de julio, que bueno, que es otra nueva vía para acercarse a disfrutar de lo que es San Isidro.